CKT 127 y de GES Radio presenta CKT se acerca a ti En donde te presentaremos las ofertas educativas que nuestros centros de formación tienen para ti ¡Comenzamos! Ahora sí, muy buenos días, estamos ya listos para nuestro programa CKT se acerca a ti Aquí en GES Radio, que es tu radio, por supuesto Y como CKT se acerca a todos ustedes, no solamente alumnos, sino también profesores y trabajadores en general de educación secundaria técnica Pues estamos aquí con el CKT número 80, déjenme ponerme los lentes Sí, el CKT número 80 de Meritito Irapuato, Guanajuato Y nos da mucho gusto porque ya saben que hoy estamos viajando por los estados del país Conociendo los CKT que existen, ya saben que en todos los estados tenemos un CKT y a veces más de un CKT Como la vez pasada entrevistamos al CKT de León, Guanajuato Ahora estamos aquí, nos vamos al lugar de las fresas Ya saben que nosotros, Puebla de los Camotes, Irapuato de la Fresa y León del Calzado Así es la idea que tenemos Sin embargo, nos gusta que platiquen con nosotros los directores, los jefes de área Para que nos ubiquen más Así que le damos la bienvenida al maestro Arnulfo Molina Bienvenido a nuestro programa CKT y se acerca a ti Muchísimas gracias por su invitación Bueno, pues vamos empezando ¿Qué tal que nos lleva de viaje a Irapuato y nos cuenta ¿Cómo está el clima en estos días? En general, ¿cómo es Irapuato? ¿Es una zona agrícola? ¿Sigue siendo esta zona de la producción de fresa lo más importante? ¿O ya se nos quedó así como una idea ya de tiempo atrás? Cuéntenos Mire, pues ahorita el clima en Irapuato Hemos sufrido de un calor Híjole, lo que no habíamos pasado por mucho tiempo Lo estamos sintiendo a últimas fechas Un calor insoportable O sea, a eso le agregamos que posiblemente Nosotros como Bajío Creo que el tiempo va cambiando Y creo que tenemos que modificar ahora Si nuestras casas no era necesario tener un aire acondicionado Yo creo que de aquí en adelante Vamos a tener que hacer algunos ajustes Porque el clima, el cambio climático Pues creo que está propiciando esto Cosa que nosotros en el Bajío No nos llegaba a suceder estos climas tan extremosos Que estamos pasando el día de hoy ¿A qué grado llegan? Sí, creo que estamos en 37 grados 37 grados Sí, sí, sí Es muy alta temperatura ¡Qué barbaridad! Y en cuanto a lo económico ¿Sigue siendo agrícola fundamentalmente? ¿Es ahora industrial? ¿Cómo es? En cuanto a lo económico Esta zona se caracteriza por ser este Tiene un clúster ahorita que se han instalado Aquí en la ciudad de Irapuato Un clúster automotriz Entonces se cuenta con Tres, vamos a decir Tres zonas industriales Una de ellas, la más reciente que es Castro del Río Donde se han llegado a instalar Mucha empresa extranjera Vamos a decir que nosotros tenemos Lo que es un corredor industrial Desde la ciudad de Apaseo Celaya Salamanca Irapuato Los Leones Donde hay una zona industrial Grandísima ahorita En todo lo que es lo relacionado con la Con la automotriz Por la General Motors Que se ha instalado La planta que tenemos aquí en Silao Pirelli Muchas, muchas empresas Armadoras que se han instalado aquí en lo que es el corredor industrial Y pues Hay demasiado Vamos a decir Oferta Para todas aquellas personas En este ramo Claro Sí, lo que es todo Lo automotriz Es una muy buena oportunidad Lo administrativo también Porque finalmente una industria Una empresa Necesariamente maneja El área administrativa El área contable El área de recursos humanos Que Pues se vincula ahí justamente Con nuestro secati ¿Verdad, secatito? Despierte Ay, 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 ay Ay, perdón Sí Buenos días Buenos días Profesor Arnulfo Yo soy secatito Y aquí también participo en las entrevistas Hola, secatito Estoy aquí para preguntarle Porque eso Eso que dice aquí Aquí La conductora Que se me hace bien importante Cuáles son las especialidades Que se ofrecen en el secati Porque muchos de los alumnos Que llegan ahí Me imagino que Su fuente de empleo Van a ser estas empresas Claro que sí Mire, nosotros tenemos ahorita Un gran problema Que se nos ha generado Por la falta de docentes Este Las especialidades Que pudiesen tener esa demanda Es la de electrónica Máquinas, herramientas Y un poquito de electricidad Desgraciadamente No tenemos docentes De esas tres especialidades Que estarían Más que nada Destinadas Hacia ese tipo De industria Tenemos otras especialidades Y como le repito Pues Somos yo Que uno de los planteles Que Menos docentes Tenemos ahorita Se nos han jubilado No hemos podido Contratar docentes No cumplen con los requisitos El chiste Que nuestro plantel Si yo le contara Tengo tres docentes Para todo lo que es el plantel O sea Tengo un docente De asistencia ejecutiva Un docente De Ofimática Y un Una docente De Estilismo Y diseño De imagen Entonces Si tenemos ahorita Esa gran problemática De no contar Con un Con docentes Para poderlos destinar Hacia esa área Que en este momento Es muy requerida Por los industriales Claro Creo que es un problema Que se enfrenta En muchos Secati Sobre todo Porque ya nos jubilamos Ya nos jubilamos varios Bueno yo estoy en proceso Pero Si 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 Es Es muy difícil Pasar por todo Ese trámite Que a veces Que a veces uno Lo agradece Porque Porque Sabe que va a llegar Alguien bien preparado Entonces Bueno Tenemos que ser tolerantes Y esperar a que eso suceda ¿No se catitó? Exactamente Exactamente Oiga Oiga Este Este maestro Maestro Anulfo Y Cuénteme Y allá En este Por ejemplo ¿Cómo se llama? Ay Estilismo En estilismo Entonces ¿Quiénes llegan allí? O sea ¿Sí tienen alumnos ahí? Sí ¿Tienen alumnos? Sí 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 Ahorita Lo que es Bueno Vamos a decir Que la especialidad fuerte De las tres Es estilismo En estilismo Es donde Donde más demanda Se tiene Este Es una especialidad Muy buscada Muy buscada Por Por la población En general Trabajamos con algunas Este Asociaciones Y este Y lo que más nos solicitan O nos piden ahorita Pues es la especialidad De estilismo Por la Variedad de cursos Que nos ofrece Esta especialidad Claro que sí Eso es súper interesante Porque hay Masajes O a ver Cuéntenos un poquito De cuáles son los cursos Porque Híjole A veces me impresiono De la cantidad De alternativas Que existen Nada más En esa especialidad Mire Por ejemplo Aquí tengo a la mano Algunos de los cursos Que estamos ahorita Es el de color Y transformación Del cabello Para dama y caballero Peinados clásicos Limpieza facial profunda Tenemos ahorita Un curso De pestañas De pestañas Técnicas básicas De maquillaje Técnicas básicas De pestañas De 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 mink Son algunas De las especialidades Que ahorita La maestra Es lo que está Este Impartiendo Excelente Excelente Y porque Yo creo que El estilismo Y diseño De imagen Es una alternativa Hoy en día De autoempleo Para muchas mujeres Que pueden entonces Medir sus tiempos Para ser amas de casa Madres de familia Y poder dedicarse A una actividad productiva Entonces creo que Por eso En mucho secate Yo creo que En la mayoría Es una de las especialidades Que más Atrae a nuestras A nuestras mujeres A inscribirse ¿No? Entonces Sí, así es Así es Este Estuve La semana pasada En Con unas personas Y precisamente Nos Nos comentaban Que La gran mayoría Que acude A nuestros planteles A capacitarse En la especialidad De estilismo Sobre todo Es para Para el autoempleo Son muy pocas gentes Muy poco El porcentaje Que se va Hacia las estéticas En muy poco Porcentaje Pero sí Van gente La gran mayoría Es para Poner Este Es el autoempleo Para poner Su negocio Este Aprenden todo Lo que es la especialidad No nada más Un curso Toda la especialidad Y así se les abre Un panorama Más amplio Para poder ofrecer No nada más Corte de pelo Te puedo poner Pestañas Te puedo poner La base Muchas cosas Entonces dice Ese es el éxito De muchos de ellos Yo por ejemplo Le puedo comentar Aquí de De años atrás Dos Tres Dos personas De servicios Les interesó La especialidad De De estilismo Y las dos Hombres Caballeros Se fueron Se fueron A la especialidad Hace años Y dicen Que ellos Siguen Trabajando Siguen Trabajando Se siguen Preparando En esa especialidad Porque les ha ido Muy bien A ellos Dice Saliendo De nuestro Trabajo Aquí Del Del secati Nos vamos A atender Nuestro negocio Propio Que tenemos Por allá Dice Y afortunadamente Nos ha ido bien A pesar de Toda la competencia Que se genera Cuando a uno Ven que le va bien Dice No hay falta Quien se ponga Junto de ti Enfrente de ti A un lado Dice Pero afortunadamente Vamos bien Dije Que bien Que quisieron Y tuvieron Esa inquietud Por aprender Algo Y que Les está Redituando En un apoyo Familiar En sus casas Dice Afortunadamente Les ha ido Muy bien A estos dos Compañeros En esta especialidad De estilismo Que maravilla Y es que Si es cierto Si es cierto Maestro Arnulfo Porque ya sabe Que en el Meyac Pues así Ya ahora Los secati Consideran así Como los cuatro ejes O varios ejes En donde una de las Posibilidades Es que la gente Se inscriba Para que justamente Inicie Un propio negocio Y eso está bien Padriuri Oiga Oiga Profe Este Yo si quiero saber Si todavía hay fresas Porque a mí Lo que me llama la atención De visitar A los secati Pues es lo que me Me recomiendan De comidita Claro que sí Las fresas Este Hay hay lugares Donde le pueden vender Fresa fresca Si Donde se ponen Los freseros Usted llega Pide su canasta De fresa Se la lleva natural Hay otros lugares Donde ya está Industrializada Es fresa De chocolate Fresa De picosita Fresa De diferentes Mermeladas Este Hay mucha variedad En cuanto a fresa Pero todavía tenemos Tenemos por ahí Fresa A lo mejor ya no somos La capital mundial De la fresa Pero se Seguimos produciendo La fresa Tenemos nuestro Como le dijera Creo que hay un Hay un festival Donde Tratan de Creo que es en Julio Creo que es en julio Este Donde uno va a la presidencia Hay una Hay una muestra Gastronómica Y aparte hay recorridos A donde se produce La fresa Los llevan Para que conozcan Los campos de fresa Que todavía existen En la localidad Muy bonito Muy bonito Los recorridos Donde uno se da Cuenta Cómo es Cómo se produce La fresa Todo el proceso Que lleva la fresa Hasta que llegan A nuestra A nuestra mesa Y disfrutamos De esa De esa rica fruta Que podemos hacer Una variedad enorme De platillos Con ella Uy uy Me llevas Me llevas Me llevas Claro que te llevo Secatito Es que ya es en julio Ya me edito Ya me edito Y yo quiero ir para allá Oiga Profesor Arnulfo Pero cómo llego Si nos dice la dirección Los teléfonos Y si tienen algún Alguna página Para que Todos los que se interesen En inscribirse al Secati Puedan llegar Por favor Para llegar al Secati Así es ¿Cómo llegamos? Mire Este Si ustedes quieren venir Desde la Ciudad de México Pues Es De tomar su primera Plus El autobús Que más este Que más cómodo Pueda viajar Llegando a A la central Camionera Nada más Usted pide Usted pide Que lo lleven A la colonia Benito Juárez A la avenida Mariano J. García Tres treinta y cinco Y ahí está ubicado El Secati ochenta Nuestros teléfonos Son el Cuatro seis Dos Tres cincuenta y nueve Sesenta y ocho Y el Tres sesenta y nueve Setenta y nueve Cualquier Este Transporte Considero Que ya por los Treinta y cinco Años que tiene Nuestro plantel De antigüedad En la ciudad Considero Que Que debe de ser Conocido Donde está ubicado El Secati ochenta Claro Y tienen página En Facebook Algún lugar Donde podamos Conocerlos más Mire Ese dato No se lo tengo Porque no está Ahorita la persona De 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 vinculación Ese dato Me faltó Que me lo Me lo dieran Este Para poderles dar La página Que ellos manejan En Facebook No sé si sea Secati ochenta Irapuato Pero creo que Algo por ahí Es la página Que tienen En Facebook Ustedes pongan Secati ochenta Secati ochenta Con letra Pongan variedad Y les va a aparecer Y si no Diríjanse a nuestra página De GCFT Dirección General De Centros de Formación Para el Trabajo Triple Así es De GCFT Allí Le pican A donde dice Secati Y los va a mandar A los Secati De todo el país Les va a dar Su dirección El nombre del director Su ubicación Así es de que Ah Y sobre todo Las especialidades Que imparten Así es de que No hay pierde Porque ustedes saben Que nosotros Con que tengan Quince años Y sepan leer Y escribir Son candidatos Para inscribirse En un Secati ¿Verdad? Profesor Así es Así es Efectivamente Lo que acaba De mencionar Son los requisitos Que toda persona Que quiera aprender Con nosotros Con estos requisitos Que usted mencionó Con esos Les podamos dar La atención Para la especialidad Que les guste Que les desea aprender Perfecto Muy bien Pues cuando ustedes Quieran venir Nuevamente al programa A contarnos Algo que acontezca Importante Para ustedes Y para todos Los Secati Para los estudiantes De educación secundaria Pues nada más Nos echan una llamadita Y nos volvemos A comunicar A tenerlos aquí Como con el gusto Que tuvimos En este momento ¿Verdad? Secapito Exactamente A mí me gusta Conocer a cada uno De ustedes Porque cada uno Me habla de una zona Diferente De unas comidas Diferentes Y me animan A que vaya a visitarlos Porque yo soy La mascota ¿Sabes? Exactamente Pues despídete Ah muy bien Adiós Adiós Profesor Arnulfo Y pues ya nos veremos En algún momento Un placer En haberlo conocido Ay que decente El secatito No siempre es así Muy bien Pues sí Fue un placer Haberlo conocido Maestro Arnulfo Seguimos aquí A sus órdenes Y pues nos veremos La próxima Entonces Esto fue nuestro programa Si Katy se acerca a ti En Dejes Radio Que es tu radio Nos vemos En el próximo programa Gracias Y adiós Gracias 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 Oye Jaime ¿En dónde estamos? Eh En Dejes Radio Sí Porque Dejes Radio Es Tu Es tu radio Jaime Se te va El avión El avión El avión El avión